Vicente Fox fue nominado en la categoría Mejor Presentador o Invitado Web. Los premios Webby que se otorgan año con año a los mejores productos de Internet reconocieron a Fox especialmente por los videos que le dedicó a Donald Trump. The most beautiful piece of chocolate cake you have ever seen I am going to send this to you Donald for free no joke just play with this which I am going to put on the box to you Mexico will not pay for the fucking wall you're going to build a 25 billion dollar wall that can be defeated by a 25 dollar ladder America I feel your pain we all do and that is why today I'm proud to announce my candidacy for president of the United States Donald fucking Trump Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva